¡Suscríbete! Poniste en la calle que casi yo no me contengo Y ya reconozco que soy insaciable Que siempre quiero más de lo que tengo A tu casa fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me deja verte Porque ya no, porque ya no, porque ya no Me dicen darle alas y está ahí Y yo que me he estado dormido Y yo no dejo de extrañarte Yo sé que es normal que tú te confíes Pero no te desvíes ni que la mente te guíes Son invisibles más las historias que tú vives No soy un santo pero somos compatibles No toco con los ojos y ni dos con las manos Quieres que seas bueno si me conociste malo El tirano trapo, te evalúo el trato Una vida es capo, placerá cada rato Dime mi amor, ¿qué vas a hacer conmigo? Si tu vida haces un adiós Olvidarme será tu castigo Y recuerda cómo está aquí al amor A tu casa fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me deja verte Porque ya no, porque ya no, porque ya no Me dicen darle alas y está ahí Y tú que me echas de olvido Y yo no dejo de extrañarte Si tú también me extrañas ¿Por qué te engañas? Si yo sé que abrisa de mí cuando te bañas Ponerme la cizaña que tu viaje empañan Tus amiguitos y amiguitas no se lanzan Cuando vamos pa' la cabaña A beber champaña Y de la foto ya solamente le caña Cuando ven que te acompaña Se activa la tiraña Me monta la cabaña De odio y musaraña Si que por el amor se sufre Y que con exceso me muerdo Yo que he tenido a muchas Pero al final siempre me dejo Y tantas princesas bonitas en la calle Que casi yo no me contengo Y ya te conozco que soy insaciable Que siempre quiero más de lo que tengo A tu cara fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me deja verte Porque ya no, porque ya no, porque ya no Me dicen darle alas y está ahí Y tú que me echas de olvido Y yo no dejo de extrañarte Lo pasas Oye, por encima de las expectativas Que la muerte sufre Y que lo van a hacer Y que lo van a hacer Yo sé que no es que va a mudar La society La society Y que con exceso me muerdo 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 Y que con exceso me muerdo